¡Vamos a rastre a todo Guadujo! ¡Vamos a que la ventina! ¡Sí! Busque la diferencia, sube y seguí haciendo la misma, somos aquellos al viento, cinco, nueve, siete, y las no hay que ver, no hay que ver, sube las palmas a mí. ¡Vamos a que la ventina! ¡Vamos a que la ventina! ¡A la salud, Señor! ¡A la salud, Señor! ¡A la salud, Señor! Mientras otros estén descansando en casa, nosotros hemos decidido reunirnos para cantar el Señor. Mientras otros estén viendo una novela, una película, los cinco enamorados y enamoradas, nosotros hemos venido a cantar el Señor y señores, porque tenemos un corazón agradecido cuando dicen gloria a Dios. ¿Dónde está esa gente agradecida en esta noche? ¿Dónde están aquellos hermanos más alegres en esta noche? ¡A la salud, Señor! 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 ¡A la salud, Señor!